La luna enamoró, bajo la luna de abril Ella le dio el corazón y después lo vio partir Nadie sabe cómo fue, que él ya se dejó morir Que el dios se la llevó, bajo la luna de abril Esa mujer que veía, esa mujer que cantaba Esa mujer que tenía una flor y una mañana Esa mujer donde ha ido, donde duerme, donde caña Donde llevó su silencio, sin su flor, sin su mañana ¡Gracias!